Gracias, buenos días. Estamos en la colonia Jazmín, se llama en este sector cerca de la San Miguel. Hemos venido acá porque nos han llamado vecinos, que acá se encuentra Don Marvin. Don Marvin dicen que vive en este vehículo y los vecinos nos han llamado porque vive con varios gatos. Don Marvin, disculpe que lo venimos a despertar, pero cuéntenos cómo está la situación. Vemos que son varios gatitos, nos dijeron que son más de 20 gatos, pero no es cierto que son más de 20 gatos. Aquí están, mire, tres, cuatro, cinco, mire, cinco. Son nueve gatos ahorita, esos son los que tengo yo. Pero yo al irme de aquí, yo los voy a recoger y ellos se van a ir conmigo porque ellos están sueltos porque no tienen dónde estar. Ahora, yo los voy a regalar a estos gatos, yo solo me voy a quedar con este, con este. Porque los gatillos no son dañinos, simplemente ellos andan así porque están sueltos. Pero mis gatos por ningún momento dañaron a alguien o se le metieron a alguien, ¿no? Ahorita andan sueltos porque yo los tengo sueltos, pero yo estos gatos los voy a regalar. Y yo no sé por qué la gente llama esto aquí, sabiendo que yo solo voy a arreglar el carro y me voy a ir. Bueno, Don Marvin, usted tiene familia, ¿con quién vive? ¿El carro es suyo? El carro es mío, el carro es mío. Lo tengo punchado porque tengo varios días de tenerlo punchado y tengo el motor este lado y a tiempo no lo prendía. Entonces, hay que arreglarle el carburador y para prenderlo, para prenderlo. Y eso es todo, yo ya, hoy voy a ir a buscar al mecánico para poder ver si me lo arreglen y yo me voy. ¿Para dónde se va, Don Marvin? Yo me voy para afuera, yo me voy, yo me voy para mi lugar, ¿entiendes? ¿De dónde es usted? No, yo nací aquí, pero mi familia es de San Marcos de Colón, somos del sur, somos de los Betancourt del sur. ¿Esa se va a ir para San Marcos de Colón? No, me voy para los tablones, cerca de San Marcos. Para los tablones. Ahora, la molestia de los vecinos dicen que es porque hay muchos gatos, cerca de 20 gatos. No, son mentiras, ahí están mintiendo ellas porque los gatos todos se fueron, solo está ese, este, 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 este y un amarillo que anda ahí, son como nueve gatos los que andan sueltos porque yo les conté todos. Ya los demás gatos se fueron, ellos, yo los dejé y se han ido. ¿Cuántos tenía por todos, Don Marvin? Yo, mire, había 25 gatos, es que el error mío, a mí no me gustan los gatos, a mí no me gustan los gatos. El error mío que yo, 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 ese fue el motivo mío. Imagínense que no hace ni tres años que recogí esos gatos, y cuántos gatos, un montón de gatos. Sí, sí, 25 gatos, no, no, eso no lo niego yo, yo no lo niego ningún motivo, y, y entonces, se me, esta gata fue una de las primeras, y de ahí una, pero esta gata no pare, ella no pare. De ahí fui traiendo, traje a la hermana de ella, y traje dos gatillos, traje un gatillo y otra gatilla, pero yo dije, no, no se van a reproducir rápido, y, y rapidito estaba aquel, aquel, aquel montón de gatos, pues. ¿Cuál es el nombre suyo? El nombre mío es Marvin Betancur. Don Marvin, o sea, que usted dice que si voy a arreglar el carro, se irá, usted tiene familia en acá el sector, como nos ha manifestado, y de aquí fue que lo sacaron del cuarto donde vivía. Sí, me sacaron porque me enfermé, señor, eh, yo a puras cachas camino ahorita, eh, me grabé, y, y ella, la mujer de ahí, es prima mía, eh, iba a ajustar tres meses sin pagarle el cuarto, pero yo estaba dispuesto a pagarle, pero vino ella, todo enfermo, todo así, me miró, y me sacó. Aquí tiene las cosas, veo que aquí tiene las cositas, aquí duermen algunos gatos, vean, miren aquí, miren, ahí están los gatillos, pero esas, esas, que andan ahí como aruñados, los mismos gatitos que los aruñados. Fue el muchacho este que me vino, aquí está todo, aquí está, ni yo aquí, ni yo aquí también, de todo esto. Él, 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 él vino a abusar de mí, y, y me, me quebré el vidrio, sí. ¿Para qué se fue? El dueño de ahí, cuando el dueño de ahí no tengo nada, yo, yo, él no tiene nada que venir a hacer aquí, porque yo estoy en la propiedad del señor, solo es un poquito que estoy, que estoy pasado allá, pero yo no me lo compuesto porque, porque el carro está, está, está punchado. ¿Cuántos años tiene usted, don Marvin? Yo tengo 52 años. 52 años, ¿me repite el nombre, el suyo? Marvin Betancur. Don Marvin Betancur, nos vamos a ayudarle a don Marvin, porque realmente don Marvin solo ocupa mover el carrito para irse. Revisión de motor, dice, y la llanta ponchada, ¿verdad, don Marvin? Las dos llantas están ponchadas, nosotros vamos a invitarle a desayunar ahorita a don Marvin, convive con sus gatitos, lo sacaron del cuartito, don Marvin Betancur, los vecinos nos llamaron porque dicen, Alex, unos que queremos ayudarle y otros que quieren que se vaya porque hay muchos gatitos aquí, pasan niños a las escuelas y dicen que tienen miedo, pero don Marvin, una persona tranquila, hayamos conversado con él, una persona en sus cabales, que la situación es la que lo ha obligado a vivir aquí, en su vehículo, con sus gatos. Aquí tengo, soy conocedor desde que nací, de la palabra de Dios. Ese sobrino vino, me agarró aquí y le digo, yo, papá, no seas así, pucha, ah, no, joder, entonces me dice, yo ya te sueno, me dijo. Entonces, yo como cristiano que soy, di el ejemplo, porque uno como cristiano que, que, no, no soy perfecto, porque todos somos, somos, cometemos errores. Usted sabe que, que usted puede andar la Biblia y todo, y va a cometer un error, pero la gente que es lo que sabe, acusarlo, no se ponen a pensar que le pasará al hermano, que le pasará que está, pero, pero vamos al caso. Vamos al caso. Yo le dije al muchacho, yo solo estoy esperando que, que vengan a arreglarme el carro, para poderme ir, porque yo no quiero estar aquí, yo, yo soy franco, yo no quiero estar aquí. ¿Y con cuánto arreglará el carro, hermano? No sé, mire, porque la verdad que ahorita no, estoy bajo de recursos, mire, tengo que inflarle, mandarle a inflar las dos llantas, se las inflé la vez pasada, pero están punchadas, y solo se las inflaron y botaron el aire, y el carburador, y eso, eso es todo, porque mire, aquí me da, aquí me da, ya le voy a enseñar. Bueno, este es el caso de don Marvin, vamos a tratar de, de, de ayudarle, porque si lo que necesite es mover su carrito, don Marvin, para que así dejen de estarse quejando todos los vecinos, por eso uno tiene que hacer, mire, en la vida, eh, ayudar al prójimo, no fregar al prójimo. Voy a regresar con ustedes y pendientes del caso de don Marvin Ventancolo. Saludos, vamos de inmediato con ustedes al estudio. Este, me gusta la actitud, me gusta la actitud de Alex, uno no solo debe, mire, al señor lo denunciaron, yo, yo recibo la denuncia, y yo asigné este trabajo a, a Bridel, pero también la recibió el compañero Alex, y él la tenía guardadita también ahí, porque me llamó la atención, que el señor tiene más de veinticinco gatos, y él ha confesado que tiene veinticinco gatos, pero que algunos se les han ido, y mire, mire, los gatos ahí están con él, ahora, ¿qué les da de comer? ¿Desde cuándo, Alex, este señor ahí? Porque la denuncia es, la denuncia, ponga, la denuncia es, Alex, que la gente, que la gente quiere que se vaya de ahí. Sí, porque no aguantan el mal olor. Que no aguantan el mal olor. Y Alex estuvo ahí y no vi que estaba, que no aguantan el mal olor, y que el señor duerme en el carro, y dicen que no está, que es violento. Y el señor habló, mire, Alex le habló con él, todo tranquilo, yo no creo que le esté mal de la cabeza. Yo lo que sí es que vivía solo en un cuarto. Alex, ¿y por qué no concluiste ahí? Seguro que el señor con, con que se le reparen las llantas y... ¿Para dónde se va a ir? Sí, sí, más detalles, Alex. Don Eduardo Cecia, buenos días nuevamente. Mire, atendimos esta llamada. Una persona, y me imagino que la misma persona nos escribió a varios compañeros de HCH, incluyendo a usted, don Eduardo. Recibimos esta denuncia, siempre tratamos de ir a todas las denuncias que nos manda la gente, la población. Fui en horas de la mañana, el mensaje que recibí es que no aguantaban el mal olor los vecinos. Esto es en la colonia Jazmines. La colonia Jazmines se queda de la posta de la colonia San Miguel al fondo, para que usted más o menos se ubique. La denuncia que recibimos es que estaba un señor durmiendo con 25 gatos al interior de un vehículo. Esto es una noticia que llama la atención a cualquier periodista que sea interesado en el olfato periodístico e ir a verificar. Yo fui, en efecto, hay 25 gatos, pero no todos duermen dentro del carro. Dentro del carro solo dormirán 15 gatos con don Marvin Betancur. Don Marvin Betancur, de 52 años, es originario de San Marcos de Colón, Choluteca. ¿Por qué él duerme en el vehículo? Duerme en el vehículo porque se quedó sin trabajo y ya debía tres meses del cuarto. Al no pagar tres meses del cuarto, la persona propietaria del cuarto lo sacó. Entonces, lo único que él tenía es su carrito. Su carrito en mal estado, que tiene una falla en el motor o el alternador y también tiene 12 llantas que están ponchadas. Al arreglar el carrito, él se va para su pueblo cerca de San Marcos de Colón. Y descartar, no hay mal olor ahí, ahí no hay mal olor. Por tampoco descartar que don Marvin sea una persona violenta, como nos puso la denuncia la persona que nos acercó y dijo, tengan cuidado, no vayan a hacer mucha bulla. Nosotros, cuando llegamos con Miguel, mencionamos el nombre de don Marvin y él atentamente habló con nosotros, extracámara y ya en vivo pudo contarnos su historia y esto es lo que ha pasado. Nosotros le dejamos de nuestra voluntad algo para que reparara las llantas, pero dijo que hoy iba a llegar el mecánico para verificar si es únicamente el alternador o también si tiene falla en el motor para reparar el vehículo y si lo arregla hoy o mañana. Mañana mismo se va para que dejen de estar algunos vecinos chismosos que creo que ni siquiera viven ahí diciendo que hay mal olor y que no se soporta don Marvin porque es completamente falso. Los vecinos que pasaron dijeron que le regalan comida, los gatos se alimentan de algunas guayabas que caen en ese sector y los vecinos que le dan comida, lo poquito que sobra, alimenta a los cerca de 20 gatos que están con él acá en este sector de la colonia. Esta es la historia de don Eduardo Cecia de don Marvin Betancor, un señor que duerme con 25 gatos dentro de un vehículo. Alex, ¿y cuántos días tiene ese señor de estar durmiendo en el carro? ¿Hace cuántos días lo sacaron del apartamento, del cuartito? Dicen que tiene ya cerca de 20 días de estar durmiendo en este carro. Upa, sí, ya es complicado 20 días de estar ahí. Dicen un man aquí que hay más gatos, que los gatitos se miran lindos y bonitos. Que hay más gatos feos en HCH, dice. Malos, dice. ¿Y jucos? ¿Ah? ¿Y jucos? ¿Y jucos? Y jucos, sí. Alex, los gatos están sanitos, ¿verdad? Los gatos. No, ahí todo el mundo está sano, don Marvin está sano, los gatos están sanos. El único enfermito es el carro, pero ojalá que repare las llantas y que llegue el mecánico que iba a llegar a las 2 de la tarde para revisar el alternador. Y se enciende, don Marvin se va. Y esa gente que corre para protestar por un perrito, por un gatito. Hemos descubierto, hemos descubierto que aquí la gente quiere mucho a los gatos. Cecia me dice que ella está dentro de las pocas personas que no quiere a los gatos. O sea, que no prefiere tenerlos en el hogar. Sí, ¿por qué? Pero dice de que los mensajes de amor y de cariño para los gatos. Sí, bueno, me han llegado gente que también no le gusta. ¿Tiene miedo a las gatas, Cecia? ¿Usted que se queda ahí mamá de usted? No, yo creo que él le tiene miedo a las gatas. ¿Él le tiene miedo? Y a los gatos. ¿O le tiene amor a los animalitos, Alex? No, yo a las gatas las trato bien. A las gatas hay que tratarla bien. A los gatitos, a los perritos, a los conejitos, a todo. Bueno, Alex, entonces el señor se va, dice, si le repara. Bueno, aquí esos que defienden el trato animal, deberían de ir a visitar a este señor. A llevarle comida para los gatitos. Ayudarle para que, para si él quiere donar sus gatos. ¿Verdad? Si quieren llevarlos a algún lado. De la dirección, Alex. Sí, mire, él dijo que solo se iba a llevar la primera gatita. Porque él se encontró una gatita callejera. Y la gatita callejera que tiene ahí amarradita, fue la que le hizo, dice, la trastada de traerle 25 gatitos al mundo. Porque se encontró otro gato, se parió. Y trajo la primera cría de gatos. Luego, aquellos gatos se fueron reproduciendo. En tres años tiene 25 gatos. Para que se ubiquen aquellos defensores de los animales, de protección animal, de la posta de la San Miguel, al frente, al frente, usted, al fondo de esa calle, para que se ubique con mayor claridad, colonia Los Jazmines. Ahí está don Marvin Betancor. O se puede comunicar con nosotros al 3380-5983. Porque la misión de él es regalar los 24 gatos restantes. Y únicamente se va a quedar con la primera gata que encontró hace tres años. 3380-5983. Si quieren hacer la obra de quedarse con estos gatitos, para que no vayan a quedar en la calle estos gatos de irse, don Marvin, hoy o mañana. Y él tiene teléfono, Alex. No, no tiene teléfono, don Eduardo. Usted lo vio a una persona normal, a él, porque los vecinos que viven cerca, dicen que él era agresivo.